hola amigos qué tal cómo han estado en todo este tiempo una disculpa porque los he dejado sin vídeo en estas últimas semanas es que me he estado enfocando en otros aspectos de mi vida al menos y también quería como que desconectarme un poquito de esta parte como que de redes sociales y todo eso entonces como el semestre pasado si fue algo pesadito entonces quería darme un poquito más de descanso además de que pues me he estado centrando en otras cosas aquí alguien se animó a ir al gimnasio entonces estamos como que enfocándonos también un poquito más en esa parte para no descuidar también la salud física pero bueno este vídeo va a respuesta de un comentario que me hicieron en uno de mis vídeos de tiktok que les compartí que por cierto si no me siguen por aquí les voy a estar dejando mi cuenta y un poquito de lo que por allá también luego les comparto soy un poquito más random por allá de igual forma ahí pueden seguirme bueno así que comenzamos con el vídeo el primer consejo que les puedo dar y creo que es como que de los más importantes es que sepan administrar muy bien su tiempo y cuando empiece en el semestre pues van a tener como tal un horario no entonces en ese horario van a tener algunas horas libres entonces lo importante es saber qué es lo que vas a hacer en esas horas libres sea que lo utilices para comer algo para descansar para poder hacer alguna tarea o actividad etcétera el segundo consejo que puedo darles es que cuando vayan a tener sus laboratorios tengan muchísimo cuidado del material que vayan a utilizar sea cristalería o sea como tal equipo de laboratorio porque en cualquier momento puede ocurrir algún accidente entonces algunos de los materiales que se trabajan en el laboratorio como tal si son muy caros entonces pues para que se eviten más adelante dolores de cabeza traten de no romper nada de laboratorio porque la verdad si están muy caritos algunas cosas porque aquí se viene un story tan de la primera vez que rompimos material en el laboratorio y la verdad si fue algo muy caro fue un embudo de separación que bueno les voy a estar mostrando por aquí la imagen para que conozcan cómo es un embudo de separación esto fue algo muy curioso porque íbamos obviamente nosotros por material a nuestra gaveta entonces teníamos ahora sí que un montón de cosas cristalería es otro tipo de materiales entonces este recuerdo que fue un accidente obviamente una compañera trató prácticamente de mover algunos de los utensilios que teníamos el caso es que este embudo de separación estaba obviamente del lado horizontal entonces no sé qué pasó fue una mínima rosadura con un vaso de precipitado que tenemos también ahí entonces cuando escuchamos se tronó el embudo de separación y no solamente eso era un embudo de separación de 5 litros entonces pues ahí sí fue como que un dolor de cabeza tuvimos obviamente contactar a un proveedor o al menos estar checando precios para conseguirlo en un lugar en donde nos salía más barato un contacto que tuvo ahí uno de sus parientes con el proveedor entonces el embudo no salió en 5 mil pesos cuando menos se lo esperes es cuando suceden ese tipo de cosas entonces pues si es muy importante tener siempre cuidado y como tercer consejito que puedo darte es mientras tú tengas tiempo libre y tengas digamos que tareas que entregar por decir a una o dos semanas es que las adelantes porque en el transcurso pues ahora que quede los días te pueden estar encargando muchísimas tarea entonces si va a llegar un punto en donde te vas a saturar por más que trates de avanzar entonces ahora sí que si desde antes vas avanzando por poquito que sea realmente eso va a ser de gran ayuda y como cuarto consejito esto es más para los laboratorios realmente siempre ocupa todo tu equipo de seguridad realmente utilízalo muchísimo más cuando vayas a tener laboratorios de química orgánica porque en su mayoría se utilizan disolventes o se puede utilizar algún reactivo que sea como que de uso más delicado entonces si te aconsejo que siempre utilices tu equipo de seguridad porque de igual forma o sea algún accidente algún imprevisto siempre puede llegar a suceder entonces si tú tienes ahora sí que tu equipo completo de seguridad al menos bueno eso obviamente no va a evitar que tal vez te quemes con un ácido o algo pero al menos se puede quemar lo que es tu bata y no te quemas directamente tú bueno y como quinto y último consejo que te puedo dar aquí en este vídeo es bueno digamos que esto va combinado con algo también que yo cometí que fue un error que pues prácticamente durante la carrera si llegué como que a compararme tal vez con algún compañero que era muy bueno en cierta materia o que tal vez me fue mal en el examen y yo pues ya me sentía muy muy mal ¿no? pero o sea el consejo que puedo darles realmente es que durante el transcurso de la carrera no se comparen cada uno de los compañeros que van a estar con ustedes pues tiene capacidades diferentes así como también pues los tiempos y las situaciones de cada uno de ellos pues son distintas ¿no? entonces el realizar la carrera lleva demasiado esfuerzo tu tiempo va a ser el indicado esto para que pues no te llegues como que desanimar y todo eso sí puede ocurrir porque así es la universidad va a haber momentos buenos va a haber momentos malos pero aquí el detalle es seguir seguir hasta pues ahora sí que lograr el objetivo bueno amigos el siguiente vídeo va a ser acerca de algunas bibliografías que les voy a estar compartiendo al menos para los primeros semestres nada más que déjenme tantito ahora sí que husmear en mi mini biblioteca electrónica para ahora sí que ir recapitulando aquellos como que libros que más me ayudaron a mí y también en dado caso de que no tenga algún libro pues voy a tratar de buscarlo en internet y al menos como que ponerles la portada para que más o menos pues sepan cuáles son los útiles ¡Gracias!